¡Ah! ¡Doctor! ¡No puedo respirar! ¡Ah! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Margaret, apártalos de mí! ¿Margaret? Vinimos a decirle que Rocky lo puede ayudar con la transfusión. ¡No quiero ver a ese perdedor! Ahora tiene un trabajo serio, con traje y corbata. Incluso lo llaman señor Robinson. ¿En serio? ¿Y cómo le va? Está agotado, mal pagado, esclavizado. Te echo como sin alma. Ah, mi Rocky. Finalmente es un hombre. Señor Robinson, ¿qué sucede? Trataba de llorar una lágrima de felicidad, pero mi corazón está seco. El único problema es que está muy ocupado y no puede venir. Pero tranquilo, nos encargaremos de usted hasta que él llegue. Día y noche. ¿Qué sucede? ¡Oh, tenemos que llamar a un doctor! ¿Con cuál de todos? ¡Bueno, sí! ¡Intenta con todos! ¿Qué le pasó a este hombre? Parece una salchicha vacía. Necesito una transfusión de relleno. ¡Rocky, ya! ¡Tu papá necesita la transfusión! Oh, no se puede ir. Firmó el contrato. El señor Chanax es dueño de su espíritu ahora. Vamos, amigo. Es solo un trabajo. Niño, me tienen aquí hace 47 años. Me perdí mi propia boda, a mis hijos creciendo. Incluso perdí mi retiro. Rocky, te ayudamos a conseguir este trabajo y te ayudaremos a perderlo. No, no te pueden despedir. Es demasiado papeleo. Pues esto es lo que pienso de su papeleo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos, Rocky! ¡Recuperaremos tu espíritu! ¡Ay! ¡Gler! ¡Rocky! ¿Cómo vamos a recuperar su espíritu? Tenemos que entrar a la oficina del jefe y liberarlo de su contrato. Lo único que hay que hacer es ir a contabilidad, luego al departamento de archivo, luego al escritorio de su secretaria, luego... ¿Pero qué pasará con tu bono navidejo, con tu planta dental? ¿Y qué pasará con tu aumento? Sí, un aumento. ¡Hay que correr! ¡Este lugar es malvado! ¿Qué pasará con tu ascenso? ¡No! ¡Guau! ¡Chst! Un ruido fuerte y podríamos terminar en una avalancha de papel. ¡Vamos, viejo! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué tibio! ¡Es como ser fotocopiado! ¡Rocky! ¡No! ¡Darwin, ayuda! ¡Tanquilo! ¡Tengo esta otra mano! ¡Espera! ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre! Buenas tardes. ¿Tienen alguna cita? No, pero esperaremos. Me temo que tendrán que esperar hasta después del almuerzo. ¡Mi almuerzo! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Tal vez podemos volver otro día! Siento que podría decir algo astuto, pero no tengo nada. Parece que nos encontró una ventana. Son las primeras personas en llegar a esta oficina Felicidades ¿Dónde está Chanax? Quiero verlos Sí, maestro Yo soy el señor Chanax Creo que han venido por... Es cierto, mi alimento, el espíritu de mis empleados ¡No dígense a su amo!